El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advirtió en los maestros que amenazaron con parar clases a partir de la próxima semana por convocatoria de la coordinadora, que se aplicará la ley y se harán los descuentos correspondientes los tres primeros días y el cuarto serán dados de baja. Nosotros, como lo hemos venido haciendo, vamos a aplicar la ley. Maestros que por este paro dejen a niños sin clases, lo cual no es permitido y no tiene justificación alguna, el primer día que falten recibirán el descuento, como hemos venido descontando cada vez que los maestros dejan a los alumnos sin clases. El día dos, como marca la ley, también haremos un descuento. El día tres, como marca la ley, haremos un descuento. Y si ese paro sigue, el día cuatro, como marca la ley, daremos de baja a los maestros que estén en ese paro. Que no tengan duda, la aplicación de la ley y la construcción de un Estado de derecho en materia educativa es algo fundamental, es una decisión tomada y no vamos a dar un solo paso atrás. Al sostener un diálogo con estudiantes de la Universidad Panamericana, explicó que se decidió hacer una reforma educativa que permitiera recuperar la rectoría del Estado en la materia y acabar con un sistema altamente clientelar que quedó capturado por liderazgos sindicales, que más que dedicarse a su legítima obligación, generaron una gran distorsión y vicios como los que hoy se combaten en Oaxaca y Chiapas, donde prácticamente se obligan los maestros a marchar y dejar a los niños sin clases. Dijo que se avanza para que no exista una asignación discrecional de las plazas para maestros o directivos y recordó que la reforma educativa plantea que para ser docentes se tiene que aprobar un examen a fin de que ingresen los más aptos.